Como ya denuncié ayer, como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, denunciar los hechos gravísimos que vivimos ayer en nuestra ciudad y en el conjunto del país, ayer se vulneraron derechos fundamentales y de ello hacemos directamente responsable a Mariano Rajoy y a su gobierno. Mariano Rajoy está hoy a la vista de todo el mundo, ha sido incapaz de gestionar la situación, ha fracasado completamente en su intento de afrontar por la vía peor que hay en democracia, que es la vía de la represión, lo que es evidentemente un conflicto político que viene de muchos años atrás. La obligación de un presidente de gobierno, de un presidente de Estado, es ofrecer soluciones, ofrecer alternativas, generar el espacio necesario para que haya interlocución política y para que haya negociación y en lugar de hacer eso, Mariano Rajoy durante años no ha ofrecido ninguna propuesta, ninguna alternativa, lo único que ha ofrecido son negativas, no ha sabido escuchar a millones de personas, porque más allá del gobierno de la Generalitat, aquí hablamos de millones de personas que durante años se han movilizado de manera pacífica para plantear demandas legítimas en democracia, como es el poder discutir el pacto territorial de Cataluña con el conjunto del Estado, y no solo no ha ofrecido alternativas, sino que ha llevado a la situación que vivimos ayer de excepción en nuestra ciudad y en Cataluña. Ha lanzado a miles de policías, se ha escondido de forma cobarde, tras miles de policías que ha lanzado de manera agresiva y brutal contra una población inocente, indefensa, que simplemente reclamaba en las calles de nuestra ciudad derechos y libertades. Esto es de una absoluta cobardía y creo que merece exigir la dimisión de un presidente que, insisto, ha sido incapaz de estar a la altura de la situación y de ofrecer soluciones que es su obligación. Gracias.